Yo recomendaría que leyéramos la nueva Constitución. También estamos haciendo muchas ocurrencias cuando ya prácticamente está muy rebasado en la nueva Constitución. Y yo creo que hay una propuesta sobre la formación de la Secretaría de la Mujer. Tenemos que ver todos los temas de transexualidad, el asunto de género. Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver incluso alrededor de la familia. Hay más de una familia única y esto tenemos que verlo. La otra cuestión que yo quisiera nada más también plantear es que a través del banco que estamos proponiendo es la construcción de vivienda en renta escolar de 20 metros cuadrados, donde si se tiene nueve de promedio se puede pagar la mitad de la renta por parte de los estudiantes. Esto tiene que estar alrededor de los grandes centros educativos, sobre todo también de los hospitales, precisamente para la residencia. Y tenemos que plantear una reforma laboral dirigida particularmente a las pymes, a las pequeñas y las microempresas, y que tiene que ver con jornada de seis horas y ciudad nocturna.